¿Cómo estás? Actor, vicepresidente de Bópolis, exministro, posible candidato a senador o diputado, en fin, ¿cómo te va? Bien, bien, contento, pero primero felicitarlo porque yo me quedé en Antoneo Belet. ¡Uh! Que hace años que no viene a conversar con nosotros. Sí, hace años, es cierto que no venía y yo fui panelista en su momento, el primer café. El primer café, pues sí. Lo pasábamos muy bien, teníamos ahí nuestras reyertas. Venía con los guantes, ¿cuál era tu contentor favorito en esa época de cafetero? Bueno, mira, había varios, estaba Antonio del Favo en su momento, que era muy entretenido también estar con él, porque eran personas con las que se podía conversar. Me acuerdo de pronto que estaba la Marta Lagos, que es prima mía, la Martita Lagos. No me acuerdo a quién más tenía, pero habían algunos con que se armaban buenas peleas. ¿Y había alguno con el que dijera, no, te toca con este? Sí. Pero no lo vamos a decir, ¿cierto? No. No lo vamos a decir. No, pero ahora eres un gran café, pero me encanta que la radio esté en estos estudios tan bonitos y tan modernos, y además con streaming, o sea... Claro, no, sí, acá te están viendo todos, todos. Oye, Luciano Cruzcoque, tú sabes que del primer café es como un semillero. Salen de ahí para candidato a diputado, a senador, ministro... O sea, ustedes lo arman, es culpa de ustedes. No, no sé. Culpa de la Cecilia Rodríguez. Claro. De la Cecilia, sí. Tenemos que sacar a un presidente de aquí, en dos o tres direcciones más vamos a sacar un presidente. En diez años un presidente es una buena meta. Sí, claro. Está bien. Oye, Luciano Cruzcoque, que vuelve al teatro, a mí hay una frase que dijo tu señora, y que tú la contaste, que me gustó mucho. Ella que te dijo que tú eres una mejor persona cuando estás en el teatro. Yo dije, chuta, ¿esto qué quiere decir? Que cuando está en la política no es tan buena persona. Yo creo que el teatro se mejore en personas que la política, sí, pero la política es muy necesaria naturalmente, y creo que el teatro y la política son muy relevantes para la sociedad. Creo que uno se va a la raíz, a los viejos mismos, en la polis misma, la política, las instituciones políticas, la creación de las instituciones políticas, y el teatro han estado muy de la mano. A mí me siento que son ambos factores que me constituyen muy esencialmente como persona. Pero en las tablas estás más tranquilo, te sacas el cuero de chancho que en la política es tan necesario. Sí, a ver, creo que el teatro es más amable que la política. Uno en política se puede encontrar con algunas personas, pero la política finalmente es de trinchera. Es de combate, es de disputa ideológica, y cuando tú tomas un lado ideológico, hay que tratar de defender esa trinchera un poco con todo lo que ello conlleva, y ello conlleva también que hay personas que piensan ideológicamente distinto, y esto se transforma también en una disputa de espacios de poder. Y no quiero ser cínico con la política en esto, porque en eso consiste, finalmente, además de todo el trabajo que pueda haber en beneficio social. Pero en el teatro es todo lo contrario, es un trabajo que es natural y esencialmente cooperativo. Yo dependo del trabajo de mis compañeros, en ellos me apoyo, del director, y naturalmente, como hay expuesto material sensible, emociones principalmente, tú no puedes ponerlo a disposición de quien no tiene mucha confianza. Entonces el teatro en general suele hacerse, o con amigos, o con personas con las que uno tiene mucha cercanía. Ahora, Luciano, yo te decía recién, bueno, que acá han salido tantos candidatos. ¿Qué estás esperando? ¿Esperando que el Consejo Político debe darte o no de Evópolis la pasada para ser candidato a diputado, a senador? ¿Lo estás pensando tú? Mira, hay varios factores. El primero, hay una negociación parlamentaria del conglomerado del cual Evópolis forma parte. Sí, de Chile vamos. Que es Chile vamos. Hay que buscar, nosotros somos un partido que hemos logrado con el tiempo ir armando un proyecto que ha ido muy de a poco, que ha sido bastante serio. En un comienzo nosotros partimos, había gente que nos criticaba y decía, oye, pero ¿por qué no salen tanto en la prensa? Y nosotros nos fuimos un poco al trabajo de base a tratar primero de constituir el partido a nivel nacional. ¿Te fijas? Luego, como no tenemos tantas figuras, estamos viendo dónde sacarle mejor provecho a las distintas figuras que tenemos. Entonces, en parte está la negociación parlamentaria y en parte también la decisión que tome el partido y obviamente lo que uno sea capaz de aportar ahí. Pero hubo un momento en que estaba casi resuelto que tú ibas a ser candidato a senador por el norte, creo, ¿no? Sí, por para Arica. Ahí te midieron, al menos. No solamente me midieron, he trabajado mucho tiempo en Arica, hay equipos de Evópolis, fue el primer lugar donde se constituyó, pero hubo una decisión que hay que tomar respecto a las posibilidades de maximizar las posibilidades del partido en los distintos lugares. Por tanto, por eso que aún no está definido. Ahí en la casa te miran así como, no, voy a... Me dijeron que podía ser candidato y en la casa dicen, ay... No, a la Javiera le gusta más el teatro que la política. Naturalmente, y creo que tenía razón en algunos aspectos. Luciano Cruzcoque, conversando con nosotros, anoche fue el estreno de esta obra, ¿no es cierto? Que lo trae de vuelta al teatro, ¿después de cuántos años? Siete. Ya, y tú dices, perdí las ganas, el goce del oficio, pero ahora, ¿cómo la reencontraste? Bueno, a ver, hacia finales de los 2000, 2007, 2008, yo hacía teleserias, hacía teatro, hacía películas cuando las había, administraba mi teatro en las tarres 90, me conseguía más financiamiento, tú sabes que financiar pymes culturales más encima no es una tarea fácil, de hecho, Cooperativa fue auspiciador nuestro en algunas obras en su momento. Exacto. Tenía la impresión de que todo aquello que tuviera que ver con el proceso de creación era algo que era una pérdida de tiempo, que era tedioso, que no me había pasado al principio, pero que finalmente yo había terminado transformando en una especie de funcionario de la actuación, mucho más que un actor. El año, por ahí, por el 2008, 2009, yo me salí de la televisión, porque quedé un poquito hasta el moño, me metí a estudiar un magíster en la Universidad de Chile, me metí después en la campaña al año 2009 con Piñera, me encargué de los grupos de cultura, y la última obra la hice el 2010, en Teatro Mil, en enero, Mosca sobre el Mármol, con Alejandro Castillo, la Gloria Muchmayer, que fue un bonito montaje, y meses después, o sea, y días después de terminar ese montaje me nombraron ministro, y no volví por distintas razones, la había perdido un poquito las ganas a esta idea de estar transformado en una especie de funcionario de la actuación, pero el teatro siempre lo eché de menos. Yo tenía un proyecto, estuve a punto de dirigir una obra que se llamaba El Crédito, que por distintas razones no la dirigí, una obra de Shepard también, que me interesa, a mí Sam Shepard me gusta mucho como autor, y bueno, le podría latear bastante porque es algo que me obsesiona mucho, y de la televisión me llamaron también, en varias ocasiones, pero yo tenía ganas del teatro, porque lo que se diga adentro tiene otra... ¿Pero en algún minuto habías pensado definitivamente colocar el traje, o siempre dijiste, más temprano que tarde voy a volver? Siempre me preguntan, ¿ex-actor? No, ex-actor, yo soy actor, es a mí, esencialmente eso es lo que yo siento que soy, y creo, efectivamente, que ojalá hubiese más actores o más artistas también en el mismo ámbito político, creo que en otras partes también se da, y no solamente por el hecho de que eres conocido, te pueden conocer más, ahí se aporta también una experiencia, una sensibilidad, y un mundo que en general se mira también bastante el ombligo, que es el mundo de las artes, y la política se lo mira también, entonces ahí se produce una combinación que es sensible y puede ser virtuosa también en la política. Escríbanle si quieren a través de nuestro hashtag mañana cooperativa o alguna pregunta, en fin, este, momentito, que quiero, recién Luciano crujó que dice, me llamaron de otros canales, tal vez para volver a las teleseries, pero él ha hecho teleseries y personajes inolvidables, hagamos un recuerdo, este, amores de mercado, hoy que eras malo, por Dios, ahí, más malo que el natre, sí. A ver, escuchemos. Y pese a todos los éxitos del mega y todo el cuento, sigue siendo imbatida esta. Te llevaste a la mujer que yo quería, pero se acabó, me escuchaste, deja de ocultarte al lado de tu hermano, dale a quebrar a Rodolfo. ¿Cuál, cuál eres tú? ¿Cuál eres? Soy yo, yo soy Rodolfo. ¡Tiro, Ignacio, por favor! ¡Déjame! 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 ¿Cuál, cuál eres? Ignacio, por favor, no. Y te pide hasta el peyugo. Ahí murió Peyugo. Y nada más, ni nada menos que a Peyugo. A Peyugo, que era el personaje, oye, más querido de la del... Tú sabes que esa escena tuvo 64 puntos de rating, ha sido el pic más alto de la historia de la televisión. Ese momento. Ese momento. Y el segundo fue el Chino Río, cuando fue número uno del mundo. Así de importante eran las teleseries en los noventa. Esa es la trascendencia que a mí es la... La gente distingue, pero la gente le cae. ¡Ay, mataste a Peyugo! Hasta la fecha presente. ¿En serio te dicen? Mataste a Peyugo, pero... No, haber matado a Peyugo ha sido un evento en la vida. Es como si hubiera cometido un asesinato real. Era una cosa, pero increíble. Yo no... ¿Dónde he pagado? He pagado condena. Pero, en fin, divertido. Vamos a comerciales y seguimos conversando con Luciano Cruzcoqui. El favorito de Mariela Pizarro, el de Fuera de Control, dice. Ah, su imagen. El mejor papel que he interpretado. Y dice chao con la política, Luciano. Chao, dice. Te prefieren como actor. Oye, Los Vecinos de Arriba se llama la obra que se estrenó anoche en el Mori. Ayer fue, como digo, el estreno. A la vuelta seguimos conversando de todo esto y más. Porque prevenir es clave. Con Salcobran, gánala el invierno. Ven a Salcobran o entra en salcobran.cl. Inscríbete y recibe beneficios en muchos productos para que esta temporada estés más tranquilo. Inscríbete hasta el 31 de mayo o hasta agotar las 80.000 inscripciones. Salcobran, tu bienestar es hoy. Cuando tomé la decisión sobre mi futuro, escogí la mejor rentabilidad y no me arrepiento. En este momento de mi vida sé en quién confiar y ese es jubilazo de loto. Ya que desde hoy puedo disfrutar de un millón de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además, es reajustable y heredable. Si tuviera que elegir de nuevo, volvería a jugar jubilazo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con jubilazo. En el centro de nuestras prioridades, la tradición es nuestro norte y el sabor nuestro sur. Quesos y mantequillas o los volcanes. Directamente desde los campos de Bahía del Encanto y Mulpul Buenos Horno. Llega a la mesa de todo Chile, un producto hecho con todo el cariño del mundo. Sin químicos, sin aditivos, sin colorantes. Solo lo mejor del sur hasta tu mesa. Quesos y mantequillas o los volcanes. Escríbenos a quesosymantequillasolosvolcanes.com O visita nuestra fanpage, quesosymantequillasolosvolcanes. Ven a vivir la entretención. Conocemos tu pasión y entendemos cómo imaginas el futuro de tus hijos. Llevamos 100 años conociéndote y asesorándote para entregarte lo que tú y tu familia necesitan. Seguros, previsión, ahorro, banco. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Las voces de Chile y América. Las canciones de ayer y hoy. Nuestro canto. En cooperativa. De lunes a viernes a las 11 de la noche junto a Miguel Dabañino. Nuestro canto. Proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional. Convocatoria 2017. Flaca, ¿viste tu Facebook? ¿Me llegó la media invitación? ¿A dónde? A la gran fiesta inmobiliaria. No, y yo que justo ando buscando un departamento. ¿Y si vamos juntos? ¡Vamos! Ya comenzó la fiesta inmobiliaria. Departamentos de uno y dos dormitorios. Estudios y loft. Desde 1490 huepes. Te esperamos en Santiago Centro, Niñoa y Estación Central. Con espectaculares descuentos. Dividendos desde solo 190 mil pesos. Y pie hasta en 24 cuotas. Fiesta Inmobiliaria.cl Celebremos juntos tu nuevo departamento. Desarrollan Day 6 Santolalla. Vende Urmeneta. No te pierdas la venta fantástica. Exclusiva de CMR. Solo por hoy. Dos por uno en todo vestuario Niños. Todas las marcas pagando con tu CMR. ¡Apúrate! No te quedes fuera. También encuentras tus ofertas en falabela.com Cuando estás en el parque. Cuando te vas de vacaciones. Cuando paseas a tu perro. Cuando andas en bici. Cuando vas a la oficina. Siempre está contigo Cachantún. Porque acompañarte está en nuestra naturaleza. Desde su fuente de origen natural. Agua Mineral Cachantún. Vive natural. Jefe, desde mi llegada he cumplido con todas mis metas y además las ventas se han duplicado. Por lo que he decidido subirme el sueldo. La felicito Cecilia. Es usted una trabajadora modelo. ¿Cómo lo supo? Fácil. Porque yo también me cambié FP modelo. Pago menos comisión que mi antiguo FP. Y es más sueldo para mí. Así de simple. Compruébalo en aumentatusueldo.cl. Puedes aumentar hasta en 170 mil pesos anuales. Cámbiate a FP modelo. Más rentabilidad, menos comisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones. Las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones. www.spensiones.cl En el servicio postventa de Kaufman, trabajamos día a día para que tus vehículos siempre estén disponibles. Por eso, buscamos la excelencia de cada profesional que trabaja aquí. Y la mejor tecnología para implementar en nuestros talleres. Mereces el mejor servicio. Y en Kaufman, todos pensamos lo mismo. El mejor servicio postventa solo lo encuentras en Kaufman. Te esperamos en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Ahí llegó el Tomás. Sentémonos cerca de él. De más que se sabe toda la materia. Él nos puede ayudar. ¿Y cómo sabés? Míralo. Se le nota en la mirada. Expresa tu mirada con las nuevas colecciones de GMO y obtén un 40% de descuento en cristales. Ven a GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Promoción válida en tiendas y módulos de multitienda GMO desde el 7 de marzo hasta el 26 de junio de 2017. Más información en www.gmo.cl Si eres de los que... ¿Dónde dejé la llave? ¿Cerré la puerta de la casa? Uy, no la dejé comía al perro. O peor aún... Uy, ¿dónde dejé mi tarjeta? Tranquilo. Con On-Off de BBVA tienes la oportunidad de apagar tu tarjeta si la pierdes y encenderla cuando la encuentres. Todo desde tu celular. En BBVA tu tiempo está primero. Compruébalo en BBVA.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 10 grados 10 grados en Santiago Cámara Chilena de la Construcción Obra de constructores Obra de todos Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos Pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día Por cero accidentes fatales en nuestras obras Cámara Chilena de la Construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 28 minutos para las 12 28 minutos para las 12 Más compañía para estar más cerca de ti Cecilia Robaretti y Sebastián Esnaola siguen haciendo una nueva mañana en Cooperativa Nuestro hashtag es Mañana Cooperativa Gato Mañana Cooperativa Y puedes participar, puedes opinar y mandar mensajes Leti Miranda dice Recuerdo a Luciano en sabor a ti Yo viví en el Fundo Rosario Que la tercera era el Fundo de Refugio Sarmiento Saludos a Peumo, Sexta Región Así es, en plena carretera La Fruta En Peumo, en el Fundo de la Familia Osa Sí, y bueno, y aquí Carlos Silva pregunta La pregunta que Chile merece saber Señor Cruzcoque, ¿por qué mató al peyuco? Bueno, está escrito en el guión, no podía oponerme La pregunta está mal para el señor Cruzcoque Es para el señor Ignacio Rutenmayer, no sé cómo se llama Porque lo pregunta así Señor Cruzcoque, ¿por qué mató a peyuco? No, 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 además yo creo que la intención del personaje Era más probablemente la matar al otro Tengo la intención, porque era con quien tenía la envidia Porque este era hijo del segundo matrimonio Y el otro había sido privilegiado Había todo un cuento bastante filial de relaciones Bueno, como es el drama El drama que bueno Shakespeareano es filial Pero el otro marcador de las teleseries Que lo mencionábamos antes de la pausa Es el Axel Schumacher Que esa teleserie fue divertido Fuera de control porque no fue tan vista Pero un grupo de personas Y un grupo como etario Que hasta el día de hoy la recuerda Es que se transformó en una teleserie de cultos Esa la escribió Pablo Villanes Y era la historia de unos compañeros de colegio Donde Schumacher y la Sarita Meyafe Que era la Pablo Inorrutia Eran los que llevaban Los dos ministros después Bueno, curiosamente además se dieron esas coincidencias En la vida Pero llevaban el tándem de bullying A unos compañeros que eran además de otra clase social Entonces tenía elementos que estaban muy presentes en la sociedad Y salió segunda efectivamente Ganó alguna de las lloranas O alguna que se hacían en Islas de Pascua y todo Pero salió, eso es lo que pasaba antes Salió segunda como con 25, 26 puntos Una cosa rara Hoy día harían chilenitas Hoy día, claro Hoy día se darían vueltas como chompos Pero en esa época era, no sé Las otras ganaban con 45 Entonces era otro mundo De las teleseries Yo me acuerdo que eran los partidos de la selección Y los lanzamientos de las teleseries Pero eran con eventos Eran con eventos Eran con grupos de música La ley, los tres Esto cerraba en la estación Mapocho En el estadio no sé qué Exactamente Y eran masivos Porque eran un poco lo que había Y estábamos todos pendientes Al otro día en los medios de comunicación Cuánto había marcado en el debut Y la que Y el debut del online Y en esa época Los Gonzalo Bertrán en martes 13 O en ese tipo de Viva el lunes Es una televisión noventera Y en tu vida más ejecutiva Como lo has descrito en el último tiempo ¿Has tenido tiempo de ojear? ¿De poner las teleseries actuales en este minuto? Algunas sí Algunas sí ¿Y qué te parece? Mira Yo creo que el gran problema Que nosotros tenemos en las teleseries hoy Es que Los guiones suelen ser débiles Hubo hace poco Una que se llamaba Secretos en el jardín Que trataba acerca de los psicópatas de Viña ¿Te acuerdas? Que fue una muy buena teleserie Muy bien escrita Yo siento que nosotros Primero siento que Los actores debieran estar dirigiendo Eso pasa en todas partes del mundo Dirige Clint Eastwood Dirige Sean Penn No es que yo quiera particularmente Pero muchos colegas míos Podrían perfectamente dirigir Y tener un switchman Y en segundo término Tener Como en Brasil Ocurrió con el nuevo cinema ¿Verdad? A los Escritores más relevantes Hay muy buenos escritores en Chile Hay escritores Que se yo De distintas generaciones Que son muy buenos Y que podrían perfectamente estar Haciendo las historias principales Con un buen grupo de guionistas Cuando uno ve Desde Saturday Night Live O la serie O los distintos fenómenos Que están ocurriendo hoy día En el streaming con Netflix Uno ve que Ahí es donde están puestos los pesos Yo siento que nosotros Estamos poniendo los pesos A veces donde no deben estar Y creo que lo que nos falta Son buenos guiones Y ningún canal Puedo estar pecando De injusto Pero invierte en Desarrollo de guiones En serio Y en la medida que tengamos Buenas historias Esas historias a la larga Se transforman En el bien más preciado De un canal Porque se pueden exportar Se pueden vender A distintos países Y ahí yo creo que Estamos todavía en falta Ahora Luciano Cruzco ¿Quién hace más teatro? ¿Un actor o un político? Bueno, Arthur Miller Tenía un ensayo fantástico Que se llama Politics and the Art of Acting Y analizaba particularmente A Reagan y a Clinton Yo creo que hoy día Los políticos Se han transformado Producto de la hipermediatización Hoy día con un celular Tú estás permanentemente expuesto A mi amigo Felipe Kass Le sacaron la cresta El otro día En el parque de Bustamante Oye, y está todo grabado Y se ve Te fijas o no Hoy día Era parte de los trabajos De la tesis de Magister Me acuerdo El rol del político Como una suerte De actor permanente ¿Verdad? Hoy día El político Está actuando Permanentemente El problema Que muchos todavía No entienden ese rol Y no entienden Que las relaciones Por esa misma Hipermediatización Y por la capacidad Que tienen Las mismas personas Que están escuchando Este programa De describir Y decir Mira, me cae bien Me cae mal O odio Que se yo Cambió la relación Y esa Yo creo que es parte De un fenómeno Que todavía La vieja política No entiende Y que es que Se horizontalizó Esto Con sus beneficios Y sus problemas ¿Verdad? Luciano Cruzcoque Conversando con nosotros En cuanto a tu vida Personal Tu vida de familia Ustedes Con Javier Han vivido Una 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 etapa Bien especial ¿No es cierto? Cuando nació Tu hija Con síndrome De Down Y es muy bonito Lo que tú dices En algunas entrevistas Sobre el tema Por ejemplo Que es un viaje Es un viaje Hay que tenerle Menos miedo Del que la gente Suele tenerle A la discapacidad Intelectual Una Y además Reconoces Que fue difícil Al momento Al comienzo O impactante Y eso es muy bonito Para poder decirle A tantas personas Que pueden estar En la misma situación Sí, bueno La verdad que Cuando uno está Esperando un hijo Lo que Uno se llena de ilusiones Es natural La familia Nosotros teníamos niños Venía una niñita La verdad que Nunca salió En ninguna parte No supimos Hasta el día que nació Hasta el día que nació Hasta el día que nació Sí En general No apareció en los exámenes O no quisieron saber No, no apareció No, no apareció Nosotros hacemos ecografía Para saber si todo Más o menos viene bien Y hacemos el conducto regular Nunca nos ha dado Esas cosas Que no queremos No No apareció Y no apareció Por una razón Que es bastante sencilla Al parecer Es que Si no vienen Con problemas cardíacos En general Si no aparece En ese primer examen Las mediciones Por ejemplo De los fémuros De la cabeza Salía bastante bien Nadie tuvo sospecha Y teníamos un ginecólogo Con bastante experiencia Y de hecho Se sorprendió mucho también La Alicia no viene A Dios gracias Con ningún problema cardíaco Los síndromes de Down Tienen una incidencia De un 70% aproximadamente Problema al corazón Lo que dificulta también Su tratamiento posterior Porque son niños Que tienen que estar Estimulados físicamente Y estimulados también Para generar Todas sus conexiones neurológicas De gran manera Cuando tienen un niño Con problemas cardíacos Cuesta más Entonces no apareció Y la Bueno Las primeras reacciones Naturales De impacto Uno dice Todo lo que se viene Con esto Uno Tal vez sufre más Por el camino Que va a emprender Y por los temores naturales La cabeza de uno En general Te juega malas pasadas Uno dice Es catastrofista Mira Esto va a ser Probablemente Un camino Muy difícil Y muy duro De recorrer Nosotros Tenemos con la Javier Una bonita familia Y uno siente a veces Que la cosa se viene Más dura Pero Honestamente Yo no me podría imaginar Mi vida hoy día Después de casi dos años Sin la Alicia Que es un En particular Los niños con síndrome de Down De lo que puedo hablar yo Como experiencia Son niños Alegres Contentos Así como el grande Que yo lo adoro Y yo le digo El dame dame Porque todo le falta Carece de todo Y nosotros estamos En una falta permanente Porque son niños Que crecieron en la prodigalidad A diferencia de nosotros Que crecimos en un país pobre Esta niñita Está alegre Te mira Y te dice Ah Se ríe inmediatamente Y es un Es un regalo Es una Es un regocijo Tenerla cerca Y Y realmente Para los hermanos Además Para los núcleos familiar Para niños que están en esto Un poco Que son hombres Que viven a punta Cachuchazos Que saltan en la cama Saltarina Que se pegan Fue Fue una Baja tierra también Y hacerlos Empezar a hacerse responsables También De que Finalmente Este núcleo Va a tener que cobijarla Por el resto de su vida Eso te iba a decir Ese es el mayor temor Que va a pasar Cuando yo no esté Porque yo tengo amigos Que están en la misma situación Y ese es el mayor temor Y que son como niños eternos Son niños eternos Pero eso es bonito También Y para nosotros Un regalo Hoy día también Estos niños Yo tengo la suerte De poder tener un quinesiólogo Una fisioterapeuta Que Que van y trabajan con ella En la medida Que están bien estimulados Y se ha descubierto Que la estimulación temprana En esa materia No solamente en niños Con deficiencias intelectuales Sino en niños en general Va generando mayores conexiones Neurológicas Es verdad Su capacidad cognitiva Va mejorando Y eventualmente Pueden llevar algún tipo de vida Con bastante independencia Hay lugares Donde viven Personas con síndrome de Down Ya mayores Y que hacen Sus actividades cotidianas Y estamos apostando A que ojalá Darles las mejores herramientas Dentro de las posibilidades Que la Alicia tiene Para que se logre Y obviamente Que vamos a estar Tenés que estar ahí Pero hoy día A diferencia Tal vez de todo Lo que uno imaginó En un principio No lo veo Como una Como una tara Como una carga Como algo difícil de llevar Ya más que Se ha avanzado bastante En la integración Claro Siempre falta Pero yo me acuerdo En los 70 Estos niños estaban Ocultos En la familia Yo recuerdo casos En algunos lugares Donde eran niños Que no se mostraban ¿Verdad? Que sí se sabía Pero no diga mucho No mencione Porque sí El pobre No sé cuánto Tiene, sí Pero no hay que decir mucho Porque tú sabes Que es incómodo O era mongólico Directamente Porque tiene rasgos Rasgos mongólicos Sí Entonces Obviamente Que eran niños problemas Niños cachos Niños deficientes Me acuerdo De El dicho más rayado Que cual es No mongólico No sé Había otra mirada Y eso Una mirada áspera Una mirada más áspera Más dura De niños cachos Y de De un problema Al final Social Entonces Esto finalmente Era un drama Mucho mayor Y parte de lo que yo he tratado De Porque nos toca Ahora como la Javier y yo Somos conocidos Nos llaman Familias O personas Que han tenido Niños con Síndrome de Down Y nosotros estamos De pronto tratando De orientarlos En términos de que Es difícil Nadie niega Que va a ser un camino Que No es el viaje Que uno espera ¿Verdad? Pero es un lindo viaje Al final Eso Es un viaje distinto Pero igual de De bello Y de No Y a veces más gozoso Incluso Sí Más gozoso Siempre se habla de eso Que es como Este hijo Esta hija Ha sido un regalo Para nosotros Es un regalo Como todos los otros hijos Pero un regalo En particular En particular Porque además La alegría que transmiten Permanentemente Y mucho amor Es tal Y son tan cariñosos Y viven en este mundo De Como de ensoñación Y de felicidad Y de sensibilidad Y de piel Que Eso al hecho Que se asumió Que era niñita Y nosotros Habíamos tenido Puros boxeadores Y futbolistas Y Realmente Nos ha sido muy Muy bonito Mira lo que nos dice Andrés Lazo Con el hashtag Mañana Cooperativa El mío tiene nueve Y es tal cual Como lo describe Luciano ¿Viste? Sí Sí Y por eso Yo sé que hay Mucho temor Y no solo con niños Con capacidad intelectual O discapacidad intelectual Con otras discapacidades También Que a veces pueden ser Más invalidantes Incluso Pero Yo creo que Es parte del aprendizaje Y creo que A la larga Uno Nosotros En el caso particular De la Javier y mío De nuestra familia Yo creo que somos Hoy día mejores Por este hecho Habría Es Es difícil Ponerse En el caso Si no lo ha vivido Es cierto Pero La experiencia de otros Puede ayudar Tal vez Para que Otros emprendan El viaje Con un poco menos de miedo ¿Cómo has visto Está atorado hace rato? No me queda nada Si vamos a ver Si te traemos un poco de agua Porque está ahí Medio atorado Luciano Pero A propósito Volviendo El estreno ayer El estreno Ya vamos a hablar de eso Déjame preguntarte ¿Cómo has visto La gestión de Ernesto Otón En el Ministerio de Cultura? A ver Mira Es complicado Para uno como ex ministro Juzgarla Ahora último Una muy buena noticia Que es que nosotros Creamos una Film Commission Una comisión fílmica Que hoy día A través de una De una gestión Del Ministro Otón De una economía Permite devolverle A las películas Que llegan a Chile Un 30% De los De los gastos En los que incurren En el terreno nacional Y eso es un proyecto Que costó mucho tiempo Sacar A la larga Yo creo que los proyectos Culturales Sobre todo En En áreas tan carentes En áreas tan carentes Como la cultura Necesariamente Necesitan ser construidos Uno sobre otro En Dicho esto Creo que en esa materia Hay un avance Y probablemente Nosotros también Construimos sobre lo que hizo La Ministra Rutia Sobre lo que hizo El Ministro Weinstein Pero siento que Le ha faltado Foco En términos de La definición De cuál es el proyecto Cultural De Bachelet 2 A mi juicio Y Así como En Bachelet 1 Había La idea De tener Una infraestructura Que ojalá Pudiese expandirse En el territorio nacional Ahí donde Donde no había ¿Verdad? Con la creación Del programa Centros culturales Creo que fue Una muy buena iniciativa Nosotros Nos enfocamos En tratar De mejorar La institucionalidad Y creamos El proyecto Ministerio de Cultura Siento que Esta administración No ha tenido Un proyecto claro Claro Se han enfocado En sacar adelante El proyecto ministerio Que nosotros Que fue en tu época Donde Claro Que llevamos nosotros adelante Quizá habla del canal cultural Pero no ha sido fácil Y además Ahí todo es un proyecto Que ya no va a resultar Y esto no va a ser Un canal cultural Va a ser Tampoco una señal cultural Entonces me parece Que ha habido Algo fallido En términos de De la gestión Y yo teniéndolo mucho Aprecio Ernesto Que es un buen gestor Y trabajamos mucho Juntos en la época En que ambos éramos gestores Me parece que en términos Políticos Le ha faltado Foco Y ahí pienso que Que el cambio De una ministra Como la ministra Baratini A Otone No le hizo bien En términos de la definición De cuál era el proyecto Sí Toma agujita Está bien aturado Luciano En este minuto Recuerda que puedes participar Con nosotros Con el hashtag Mañana Cooperativa Puedes mandarle Ahí mensajes Y también a través Del Facebook Live Ya le vamos a leer Algunos de los mensajes Como el de Alejandro Hernández Dice Mi amor platónico Siempre ha sido Luciano Cruz Coque Qué amoroso Qué simpático Yo tenemos 46 Le agradezco todo eso Hoy día Hoy se recibe todo Oye Antes lo podríamos Haber pasado por alto Hoy día no Mi hija vivió Mi hija vivió 6 meses Y fue lo mejor El sistema no sabe acoger Muchas veces a las madres Dice Alejandra Patriz A propósito De lo que estábamos hablando Bueno Eso es otra cosa Hay niños Que por estos mismos problemas Mueren también Y para los padres Ha sido Ha sido muy duro A nosotros Nos tocó la experiencia De que la La Mónica Rincón También tuvo una niñita Que murió Y fue Estaba en el mismo colegio Que los El hijo de ella Está en el mismo colegio Que los nuestros Y se acercó Y nos ha ayudado En un principio también Mucho Con la Javiera en particular Toda la experiencia Que ella tuvo Con los textos Ha sido una generosidad enorme Y quiero Agradecerle también Públicamente Bueno Anoche fue el estreno De los vecinos De arriba Esta comedia Verdad En el Mori Parque Arauco Una comedia Que ya se había estrenado En Barcelona ¿Verdad? Y una comedia Que reflexiona Sobre la vida en pareja Y la sexualidad A través de dos matrimonios Que viven en un mismo edificio Una noche Ana Que es Mónica Godoy Así es Y Julio Luciano Cruz Coque Invitan a cenar A sus vecinos Gloria y Salva Para enseñarles El departamento Y agradecerles la ayuda Que les dieron Cuando se instalaron En el edificio Y a medida que pasa la noche Ana y Julio Van descubriendo Las tendencias sexuales De sus vecinos ¿Y qué pasa ahí? No Lo que pasa Básicamente Es que Primero para contextualizar Se estrenó En Barcelona Y en Madrid Con mucho éxito Fue la obra del año Y ahora se acaba de estrenar En Buenos Aires Y también La verdad Un gran cartel Ellos empiezan a descubrir Durante la noche Que tienen estos vecinos Que los molestan mucho Porque son muy ruidosos Y la llegada De estos vecinos Finalmente los enfrenta A ellos Con todos los conflictos Que no han querido Enfrentar En su matrimonio Está hecho Lógicamente En tono de comedia Todo el asunto De la sexualidad Sirve también de excusa Para contar un poco El drama de ellos Pero es Muy Muy graciosa Está muy Muy bien escrita Y eso empieza A generar este remolino En donde ellos Realmente ven Que su relación Se está descascarando Pero que podría haber Alguna luz de esperanza En esto Oye Está dirigida Por Alejandro Goich Así es Él dijo Esta es una comedia Embriagadora Se van a reír A carcajadas Después El desasosiego Así es Y pensando en Alejandro Goich Me imagino que además De ensayar Y de conversar de teatro Tendrás también tus Tus diálogos Y quizás discusiones A nivel político Pero muchos diálogos Y mucha pelea Con él Además Habíamos trabajado ya En 2007 En criminal Nos conocemos bien Alejandro además Es un socialista De partido Con una historia también De violación a los derechos Humanos Importante Yo siento que Alejandro sería Una persona fantástica En política Me encantaría Que estuviera más Activamente En política Porque es un gran líder Un muy buen líder De equipo Una persona muy inteligente Culta Y con además Que tiene una gracia Que hoy día en Chile También se ha perdido Puede conversar De política Y exponer sus puntos de vista Escuchando el del frente Y ojalá Tratando de encontrar Algo de verdad En el argumento del otro O sea Una persona De buena fe Republicana Y civilizada Y en ese sentido Hemos tenido Buenas conversaciones Alejandro hoy día Alejandro hoy día También Pero es intenso Pero es intenso Por favor Lo más intenso que hay Pero bueno Yo también soy intenso De hecho podría ser Podría ser el candidato De consenso a la nueva mayoría Alejandro Goich Eso es lo que es Entre Alejandro Guillén Y Carolina Goich Alejandro Goich Sí Pero Oye Ha sido realmente Una experiencia Entretenida Conversamos mucho De política Porque yo estoy En comando de campaña De Felipe Cast Mi amigo Y candidato Que va a las primarias El 2 de julio Y Alejandro Por supuesto Bueno Hay que pasarle Mucho aviso Perdón Te labore a teatro Comando de campaña Me disculpan Los espectadores Pero Se puede Se puede conversar Él hoy día También está apoyando A Alejandro A Alejandro Guillén Asesorándolo Personalmente En términos De las intervenciones Que dicen Relación con sus Apariciones más Más mediáticas Y es una pega Que él sabe hacer muy bien Entonces Conversamos mucho De Bolivia Pero como te digo Creo que conversamos En el sentido Que se debiese Conversar En este país Y ojalá que Bueno Sea como Como funcione La conversación En adelante En Chile Bueno Imposible De ser Aburrirse Con Luciano Con Luciano Cruzcoque Tienen Mira Para hablar De teleseries De la vida Del lado humano Para que te metes En tanta tontera Claro Déjame leer El último mensaje Alejandro Hernández Es que es buenísimo Luciano Cruzcoque Era mi amor platónico De la teleserie El amor está de moda Cuando su personaje Se llamaba Juan Pablo Por favor Mira Pero mira Escucha Yo para conocerlo Fui a visitar A una abuelita Que vivía en Suecia Con Holly Y era su vecina Lo vi una sola vez Y no me salió el habla Ay Qué amoroso Se hubiera acercado Alejandra Hernández Ah Está bien Alejandra Bueno Oye Estamos un poco más viejos Más canosos Pero No pero Igual de regio Este bueno Pasemos El aviso De la obra Por favor Este Sí Viernes, sábado y domingo Los vecinos de arriba Dirige Alejandro Goich Mónica Godoy Que es mi Señora Amiga Actriz de Televisión Internacional Muy buena moza Muy buena actriz Muy buena La Cata Guerra Que es como Yo le digo Que es como mi hermana Porque ya la conozco Del año La Ñauca Hemos hecho De todo junto Con la gloria Mucho mayor ¿Para qué? Han hecho de todo junto Bueno De todo A todo Todo lo artístico Claro Oye Está también Cristian Riquelme Que es un actor Joven Muy guapo Muy buen mozo Para que las chiquillas Vayan a ver Que hace un personaje Pero encantador Y estamos Viernes, sábado y Domingo A partir de las 22 No sé exactamente 22.40 O 22.30 En el Teatro Mori El Parque Arauco Así que Espera, espera, espera Acá lo tengo Viernes y sábado 22.45 22.45 Y el domingo Y el domingo a las 20 No vayas a llegar Tarde Exacto No, no, no Invitarlos Que la gente vaya Es una comedia Que tiene Dos gracias Primero Uno se ríe Y uno se emociona Porque la verdad Que se ríe a carcajadas Porque el texto Es muy muy bueno Pero además Tiene un trasfondo Y segundo Dejo una reflexión También para irse Pensando a la casa Que yo creo Que es parte De la función Social que cumple el teatro Ah, que te deje Ojalá con algo Para ir masticando Y para que Y el estreno anoche Fue dedo para arriba Deo para arriba Deo para arriba La gente se rió mucho La verdad que Nosotros estábamos Medio nerviosos Porque al tratarse Una comedia Nosotros habíamos tenido Una pasada Con 40 personas Pero esto era Sala llena Y no sabíamos Si se iban a reír En una de esas Estábamos haciendo loco Nadie contaba un chiste Y realmente fue Bien notable Bien notable Bueno, gracias Luciano Cruzcoque Por conversar con nosotros Gracias por invitarme Pero volver Cuando usted quiera Pero por favor Que puede ser Además tener que aprovechar Y ir al teatro Porque capaz que después Vuelva a ser candidato Y se desaparece la tabla Un rato o no Pero igual vamos a volver Alguna vez Ya Chao Luciano Chao, gracias Chao, chao